Estamos hoy en la reunión de este foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos que hemos conseguido ya una parte de lo que buscábamos, que es que el problema demográfico es un problema que he sentido como tal por toda España. Ya es verdad que no solamente somos ocho comunidades autónomas las que perdemos población, sino que estamos hablando de que ya llevamos dos años consecutivos entre toda España pierde población, en donde viene bajando la tasa de natalidad de toda España y por tanto es muy importante que toda España y toda Europa se tome la cuestión demográfica como un problema propio, como un problema serio. Este año se ha conseguido que se ponga en marcha a través de la Consejería de Presidentes una estrategia nacional para los desafíos demográficos que se tiene que aprobar en el año 2017 y ya hay una comisionada nacional a estos efectos. Y hemos hecho una parte del camino, que es sensibilizar a la sociedad de que hay un serio problema demográfico en España. Queda la segunda parte, que es pasar de esa sensibilización a la acción y por tanto que se tomen medidas, que seamos capaces de que haya una estrategia nacional para los desafíos demográficos, que haya una estrategia europea, que el modelo de financiación autonómica de España incorpore cuestiones de ámbito demográfico y que en la perspectiva del año 2020, cuando se reforme la financiación europea, también se incorporen fondos específicos en materia demográfica. Gracias.